música inspirador número 18 nombre de la música feliz todos los días autor roman scenic music esta música es ideal para dar un toque alegre de energía positiva a tus proyectos y la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.